Ya habían pasado 20 años desde que habíamos dejado la facultad y nos dimos cuenta que todos habíamos desarrollado una trayectoria profesional que nos había posicionado en el mercado del derecho y que juntos sumábamos más. Fundamentalmente los valores que nos posicionan dentro del mercado y nos diferencian respecto a otros buffets de nuestro tamaño es en primer lugar la excelencia en nuestro servicio, la atención y calidad con el cliente, la formación continua y luego sobre todo que apostamos mucho por la innovación, por la responsabilidad social. Incorporarse al equipo de Jury Legal Partners significa incorporarse a un equipo humano que tiene una gran trayectoria profesional y que compartimos todos los valores. Y a largo plazo te puedo decir que es una incorporación de hoy para la consolidación de una marca en el tiempo que tiende a ser de carácter internacional. Nos focalizamos en dos o tres líneas fundamentales. Una es la internalización. Creemos que la empresa tiene que tener varios mercados donde repartir sus esfuerzos. Otro es el componente tecnológico de innovación, fundamental. La empresa web digital o terminada no siendo empresa. Y por otro lado, pues tenemos también, hemos visto necesidades de integración de servicios. Desde un punto de vista de facilidad tecnológica, de herramientas tecnológicas que el despacho está preparando y que estamos empezando ya a ofrecer a nuestros clientes. Club Cámara Madrid es la casa de los empresarios y por tanto nosotros nos identificamos con todos y cada uno de los valores de transparencia, ética, eficacia, trabajo en equipo, sentimiento de marca. Están continuamente manteniéndonos informados. Nos están facilitando todo tipo de herramientas y equipos para poder acceder a nuevos mercados. Yo recomendaría pertenecer al Club Cámara Madrid porque en un mundo tan global y tan cambiante los empresarios no podemos estar solos. Necesitamos estar en un punto de encuentro donde nos faciliten herramientas, donde nos faciliten networking, formación, el interactuar con otros empresarios. Yo recomiendo que vengan al Club Cámara Madrid, que interactúen y que formen parte de este gran proyecto.